Técnicos catastrales de la Procuraduría General de la República continuaron con la entrega de títulos de propiedad y solvencias a familias del barrio San Luis, San José Oriental, la reinaga del Distrito 4 de Managua, quienes recibieron sus documentos con alegría que les garantiza bienestar y tranquilidad en sus bienes. ¿Cuánto esperó usted por tener su título? Casi 20 años. ¿Ya la puede? Pero siempre esperando que él ha cumplido con todas las cosas que él promete, Daniel Ortega. Ya puede heredar su bien a Daniel Ortega. Así es, así será. ¿Esa es su mayor tranquilidad? Ah, claro. Ya muero tranquila. Darle muchísimas gracias al comandante Daniel, a la Rosario Murillo, porque yo creo que nunca jamás vamos a tener un presidente, una compañera como ella, que piense en el pobre, en el campesinado. Es una bendición, un gran logro y solo con un gobierno como el que tenemos podemos conseguir esto. Por eso tenemos que seguir luchando para mantener este gobierno, mantener la revolución. En esta novena jornada de entrega de títulos a nivel nacional será de 2.600 documentos en el marco de la celebración de las fiestas patrias. Simultáneamente se hizo la entrega de títulos de propiedad en los departamentos de Ginotega, Matagalpa, Buaco y la región autónoma de la costa Caribe Norte. Amanda Pérez, Crónica TN8. La crónica TN8.